Ante el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Instituto para las Mujeres Frenillenses está llevando a cabo una serie de actividades, en esta ocasión de manera virtual. La directora Argelia Aragón hace una atenta invitación a unirse a estas conferencias. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Erradicación contra la Violencia hacia la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, a partir de 1989, aquí en América Latina, por situaciones de pandemia tuvimos que modificar la agenda que ya teníamos programada para este año, así que vamos a tener la primera jornada de conferencias virtuales para la erradicación de la violencia. Toda esta semana estamos en constante actividad a través de los medios digitales. El lunes tuvimos una conferencia que se llamó Delitos Cibernéticos y Control Parental, en donde la Policía Cibernética de la Policía Estatal Preventiva nos dio las facilidades para poder brindarle herramientas a los padres de familia sobre los cuidados que debemos de tener respecto al consumo audiovisual de contenidos con nuestros hijos y con los propios. Nos hablaron sobre el sexting, sobre el gromming. El gromming es cuando un adulto se hace pasar por un menor de edad para obtener información o poder cometer algún delito a través de redes sociales. Nos hablaron de qué hacer en caso de que alguien tenga nuestras fotografías. El día de ayer tuvimos una conferencia con el subsecretario de Prevención Social del Delito en el Estado de Zacatecas, el maestro Armando Neri, que hablaba sobre justamente la prevención del delito. El día de hoy, 25 de noviembre, tenemos una conferencia muy interesante denominada Violencia de Género, Problema de la Estructura Social, Pautas para su Análisis y su Deconstrucción. Estará impartida por la doctora Norma Gutiérrez Hernández, la cual es docente investigadora de la Universidad Autónoma de Zacatecas y es especialista en género. El día 27 de noviembre, el viernes, tenemos una conferencia denominada Nuevos Modelos de Masculinidad, que será impartida por el licenciado en Ciencias Políticas, Eduardo Goitia Martínez. Cada uno de estos temas fue elegido de manera muy minuciosa, con la intención de brindar herramientas para la erradicación de la violencia hacia la mujer. Por eso es muy importante que pudieran participar de estas conferencias a las que les hacemos la invitación. Van a ser a través de Google Meet. El link estará en la página del municipio y en la página de Facebook de Inmufre, Fresnillo. Esperamos contar con su participación porque la verdad nos van a dar herramientas para identificar los tipos de violencia y para poder solucionarlos. Con información de Ernesto Vázquez en Cámaras, Marlene Hernández, B15 Noticias.